Obama es oriunda de Chicago, Illinois, y era la más pequeña de su casa. Su mamá, Marianne Sildes Robinson, fue ama de casa a tiempo completo hasta que Obama entró a la escuela superior. La señora Robinson fue esencial en la crianza de las hijas de los Obama, ya que estuvo pendiente de su día a día mientras vivían en la Casa Blanca. Edit Post